Ese es Juanito hoy, hoy nos acompaña Juanito, la cámara, la cámara sabrosa, tanto tiempo sin ver a Juanito, cómo no, hoy nos volvemos a encontrar, desde antes del pavo, Juanito, un saludo súper especial, vamos a bailar. Y esta es una cumbia para los sonideros, un género que se respeta y se llama... ¿Cómo se llama? Vamos a bailar esa noche, se llama y se titula La Cumbia, pero La Cumbia, bueno, pero el famoso chamaco y toda la nueva era. Vamos a bailar, sácalo a bailar, aunque no sepa cocinar, pero sí sabe bailar. ¡Vaya! El señor de las semitas perronas, un género... ¿Cómo dice Kevin Lacucariño? ¡Vena! ¡Cómo! ¡Suéltale el acordeón, suéltale el acordeón! ¡Venga! ¡Así la baila! El Iquieto Vázquez, la gente de San Juan de Aguixanalco... ¡Allá nos vemos! ¡Suave! Para Dinastía Tapia, Tlapa, Guerrero... ¡Hoy con magia! ¿Cómo se llama? ¡Vamos! ¡Familia Dorado Zambrano! ¡Allá! ¡Esa mariposa! ¡Pedro! ¡Siempre contigo magia! ¡Doy a, ea, ea, ea! ¡La nueva era ya está llegando! ¡Discos Jimmy! ¡Vamos! ¡Magia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sonido por Asteros! ¡Otra Noregon elegido su VIP Promotion! ¡Allá! ¡Andrés Majeda! ¡Esa es tu cumbia! ¡Esa es tu cumbia! ¡Ah! ¡Medio metro! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Esa cumbia la están bailando! ¡Allá en defraud! ¡Sueve! ¿Cuál es tu like? ¡Cómo dice! ¡Échale sabor! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ese caibo! ¡Caibo! ¡Dinastía Tapia! ¡Sonido sobre estéreo! ¡Lapa Guerrero! ¡México! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Esa mariposita en Los Ángeles, California! ¡Allá nos vemos! ¡México! 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 ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Por fin! ¡Con dragón! ¡Entretainment! ¡Y todos los elegidos! Y hay fin! ¡Venga los amores! ¡México! ¡México! Chavecito, dice para Bonitas Yaddy, Jessy, Mayra, toda la familia Torres, Indiana, Ricardo Jiménez, Atrizio de las Flores, ¡Uepa! ¡Maya! 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 ¡El medio metro la está bailando! ¡Ea, ea! ¡La cumbia! ¡Sube! Para el Chabuco Alias el Mediometro Y el sonido Concord Y el sonido vago que 100% Oye ¿Cómo dice? Magia Magia Sonido Cibernético Los Hermanos Morales Atrizio de las Flores Yamba O Records DJ Rudy Y el sonido Cibernético ¡Huepa! ¡Sabor! ¡Hueva! ¡Esta es una cumbia buena! ¡Venga los amores! ¡Amores! ¡Oye que chulos amores! Organización Bro de los Chamacos Mar Y ovas Para mi gente de Hidalgo Organización Bro de Soy 11 Barrio, Pasaño, Jersey, Magiazo, Perrón ¡Otra vez! ¡Magia! ¡Oh, sabor! ¡Así la baila la diablita! ¡La diablita solidera! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Así se llama! ¡La cumbia buena! ¡Para mi pequeña Marielita Marielita Hoy contigo Magia ¡Magia! ¡Échale los tambores Para el sonido ¡Twish! 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 ¡Mi compadre sonido ¡Cupala! ¡Para mi pequeña Marielita Hoy contigo Magia! ¡Lapa Guerrero! ¡La famosa ¡Amélie! ¡Rocky! ¡Siempre contigo Magia! ¿Cómo dice Juanito? ¡Sonidos son estereo dinastía Tapia! ¡Hoy contigo Magia! ¡Magia! ¡Sue! ¡Todo las chicas lindas! ¡Vamos a bailar mamita rico! ¡Juanito Life! ¡La chamba manía! ¡Discos Jimmy! ¡Cumbia! ¡Eso damas y caballeros! ¡Soy la cumbia buena para bailar, gozar, disfrutar! ¡Cómo no! ¡En esta noche damas y caballeros! ¡Agradeciendo infinitamente a toda la banda que hoy vino a bailar, a gozar, a disfrutar a pasar una noche bonita, una noche amena hoy!